Hola amigas de nuestro canal hermana Sabine, aquí nuevamente compartiendo un pequeño video con ustedes Pues ahorita queremos darles a conocer como hacemos nosotros o el proceso que lleva para hacer las tortillas Para empezar, pues ya tenemos aquí algunas mazorcas y pues tenemos aquí, bien hay bastante Y lo que hacemos es, lo desgranamos con las manos para que, bueno en este caso sale mejor porque esto no se cala Porque cuando se hace de granado hacia máquina, el maíz se quiebra y es más fácil que se cala la masa Pero así no, sale mejor el maíz, es lo que cuesta un poquito Y todos los días desgranamos para que se come en el día Y como ahora ya se terminó lo que es el maíz que tenían antes Y para los consumos de maíz nuevo, entonces decidieron ir a vizcar un poco Ni tampoco, porque miran todo lo que trae Pero como esto casi no abunda por lo mismo y que es un mambo, ¿no? Bueno hay muchas formas de desgranar, por ejemplo, hay personas que meten las mazorcas dentro de una red Y como un palo, paqueta o, ¿cómo le llaman a eso? Martillo Martillo, no, más palo No, mazo Le pegan al, ¿sí? también Le pegan a las mazorcas para que se vaya quedando el olote dentro de la red Y el maíz se va saliendo Solo se va sacudiendo la red y va cayendo todo el maíz Es otra forma también de desgranar Y la otra forma ¿Por qué también lo han hecho? Ajá Porque cuando no hay red O con esas máquinas a mano Sí, pero nosotros no contamos con esas máquinas Así que aquí todo es manual Desgranamos la mazorca a mano Y como ustedes ya habían visto Que ya está a punto de sacar la cosecha Y pues como ya no había maíz del que dice Leti Para el consumo Entonces se fue a tapiscar Se está tapiscando por poquito Por poquito Para lo que se va comiendo en el día Así es Pero todavía no está como para desgranar y vender No, porque la gente lo primero que hacen es tocar el maíz Y ya está bien seco Y si no, no se lo llevan No, eso está húmedo todavía Está crudo Estaba yo volviendo Bueno Mi papá dice Voy a volviendo ahí, ¿verdad? Pero dice que ahora los camioneros Andan buscando un tipo de mazorca Porque hay una clase de semilla Y los pregúntan No, se mira Se mira el maíz Ajá Y luego dicen Ah, de este no Entonces hay un tipo de semilla Que se tiene que comprar Y es más caro Ajá Y O sea, no, sí se lo llevan Y si no No, no sé Si porque pesa O porque no pesa La verdad no sé No, no, no No le digo maíz Porque no pesa Sí, porque no pesa Porque no pesa O porque pesa Digo yo O porque pesa Y no lleva mucho El quintal Bueno, eso no es un problema Porque como no No estamos tan empapadas De información Pero lo que sí sabemos Es que tenemos que desgralar En lo que nosotras Estamos empapadas Es a desgranar maíz Eso es lo que hacemos También Después de que se desgrana el maíz Hay que limpiarlo Tiene mucho tamo Así es Tiene mucho tamo Y eso pues obviamente Hay que limpiarlo Y mejor si cuando hay aire No, nosotros lo hacemos Como todos manual Como baño Y otro baño Y se desvasea Y ahí está Leticia soplando Y después se echa el fuego Y tortillas Hasta el día siguiente Riquísimas Luego de Después de eso Tortearlas Nada que Tanto proceso Por la tortilla Sí ¿Y para qué más Estos ya no entran? Pues Todavía hay que tortear Bueno, ese es el proceso Para hacer las tortillas Acá en nuestra aldea Es lo que hacemos Todos los días Todas las personas Sí, porque como Mi mamá Prefiere tortear Y las gemelas también Y mi madre La tengo que ir a ayudar Sí, nosotros sí Torteamos todos los días Torteamos los tres tiempos Y entonces Ahí nosotros Almuerzo y cena Lo que pasa es que Uno se acostumbra A comer tortillas calientes Así es Y a mí me toca Tortear más por las cenas Y como la mañana trabajo Tortea a mi mamá Al mediodía Ya están las gemelas Torteamos las gemelas Y en la noche Pues ya estoy aquí Con mi mamá Y yo la vengo a llevar a tortear Así es Entonces de qué Comisionamos las torteadas Nos Dividimos el trabajo Como siempre Y normalmente Nosotras a esta hora Desgranamos el maíz Para poder poner el Ponerlo al fuego Y este Así también Para que se enfríe un poquito Porque a veces Si uno lo saca muy caliente También Ahí se recose el maíz Entonces aquí Tiene que tener un punto Para poder sacar Y que nos salgan Buenas tortillas Este también tiene otra función Sí Aquí nada es perdido No Usamos como leña Así es Para juntar fuego Y con eso Arde más rápido Rapidito ¿Te acordás Leti? Cuando desgranábamos maíz Cuando éramos pequeñas Sí ¿Y qué era lo que hacíamos con esto? Hacíamos casitas Bueno Nosotros ya casi Después Leti Hace una casita ahí Con Con los bolotes Ya casi terminan Ya casi terminan Ya solo falta poquito Y esto era lo que hacíamos Cuando éramos pequeñas Después de Terminar de desgranar Este Todavía quedaban ganas De hacer esos Sí Ahí está Hacíamos casitas No solo de esas De De esas Sino que también Hacíamos de niveles ¿Verdad Leti? Este Poníamos Una sobre otra Y Y si nos salía Como una casita ¿Ahora? Ahorita no No puedo porque Estoy ocupada También le tenemos que dar A los pollos Ah, sí Con el maíz Aquí les damos maíz Y más a los Pollos ¿Verdad? Sí Cuando uno está acostumbrado A desgranar Este No se le apoyan los dedos Ajá Cuando no La primera vez Sí Sí Cuando uno empieza a desgranar Es como cuando uno Saca agua de esposa Con cubeta También El aso Esa le quema a uno Igual es esto Cuando entraban A pedir a una A la novia Y para ver si el muchacho Sí se merecía De la muchacha Dice que se tenía Que encar Sobre maíz O también los ponían A rajar leña A rajar leña Ah, pero yo digo que A rajar leña Tal vez lo hace uno Pero No, pero mira pues Te ponen tu tarea Nada que Solo si puedes o no Haces el mate No El hombre que puede hacer Lo va a hacer Sí Pero eso Y el hombre que puede trabajar Y puede rajar leña No le tiene miedo Está acostumbrado Pero el que no Así como en estos tiempos No, yo digo que ya no Ya no lo hacen Ya no Prefieren buscar otra Sí Sí, porque tal vez En otro lado Es más fácil Ajá Entonces No, pero Imagínate En caso del maíz No, hombre Eso sucede Se le pega uno Los granos Sí, es cierto Pero Aquí como ya estamos Acostumbradas Esto lo hacíamos Desde que éramos Pequeñas Siempre desgranamos Maíz Bueno, que la primera vez Sí, nos salieron ampollas No les vamos a decir que no Porque sí, nos salieron ampollas Pero ahorita que estamos Ya nos acostumbramos Ya las manos Ya no sienten nada Sí, también Sí, también Sí, práctica Otra cosa que hacemos Es esto Ayudarnos con el Olote Y de esa forma También se puede desgranar Sin las fumarse Uno a los dedos Y nos camina Nos abunda Sí, abunda bastante Miren, porque ya llevan En un ratito Y ya hicieron todo esto Bueno, que ya había un poquito Pero La práctica Y nos turnamos para poner el maíz Un día lo hace Berti Otro día lo hace Leti Y otro día lo hago yo Cuando yo lo hago No me sale calado A ninguna Nosotras tres Nos sale calada Lo que pasa es que ya Porque si nos sale calada Es porque no lo hicimos bien Obviamente Pues Obviamente El que Bueno Este No solo uno Se tiene que comer Todo eso Sino que toda la familia No, a mi mamá No le gusta que se nos calde el maíz Ni que se nos recosa Nada Y así tenemos un punto Sí, es cierto Puro plástico No se siente No saben bien las tortillas No Y además Que cuando sale recocida Se pegan al comal Ajá Y sale muy chicloso Entonces así No No Tiene que decir Como si fuera queso No Porque a la hora de pasar La piedra No No se puede Ya no se pasa la piedra Vos sos una masa Que ya Y cuando A la hora de tortillarla Se pega la masa En la mano Es como cuando uno hace Está ahí Preparando pan Con la harina Y se le echa Este Más harina Más harina Se le echa manteca ¿Cómo queda la harina? En las manos Feo, ¿eh? Ay, sí Pero bueno Así es Ya casi vamos llegando A la Esto es lo del día Así es Aquí porque salen también Para los pollitos Ajá Tampoco crean Que toda esta cantidad Se lo va a comer uno Ah, yo digo que Sacaraza tiene Proximadamente 10 libras Bien, algo así Nosotros solo consumimos De 5 a 10 libras al día Sí 6 para nosotros Y 4 para Para los pollos Porque Comen bastante En la mañana Ya están ahí Pero Pidiendo comida Aquí uno Este Si no madrugan Los pollos Hacen que Uno madruga Porque No Los pollos Sí porque Andan ahí En el corredor Que ahí Haciendo huya Entonces Uno se tiene que levantar A darles de comer Porque si no No se van No se van a buscar Comer De otro lado Están acostumbrados A que uno Les dé comida Ahí está Ya terminó Ya Yo voy a terminar Esta última Más orca Voy a traer otra Otra canasta Para hacer Los pollotes Y Así quedan Las manos Llenas de Tamo Miren Aquí Solo se sacude Uno Y listo A seguir trabajando Bueno Llegó la hora Ahora Lo que Toca Es Limpiar El maíz Para que No Lleve Tanto Tamo Porque eso Tiene Demasiado Y ahí Están Los olotes Que eso También Como se lo Habíamos mencionado Sirve para No sirve Como leña Es otra Forma De no Desperdiciar Todo eso La demostración De nuestros Oficios diarios Hay que buscar El lado Al aire Al aire Si Bueno En lo que Ya se quedan Limpiando el maíz Nosotros Nos despedimos Este Fue un gusto Estar aquí Con ustedes No olviden Suscribirse Compartir Nuestros videos Y comentarnos Hasta la próxima Adiós